¡Hallo Silver! Un riojo caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! ¡El llanero solitario! Y otra emocionante aventura del oeste, ¡El llanero solitario! La diligencia era el único transporte que existía cerca de la frontera y en ella se cargaba no sólo a las personas, sino también grandes cantidades de dinero Por este motivo, los asaltantes hacían de las diligencias sus blancos predilectos Uno de los peores bandidos del oeste era Glenn Bolton ¡Ahí viene! ¡En marcha! ¡Ahí viene! ¡Toro! ¿Oíste? ¡Parecer que tiro es venir por ahí, Quimosabi! Creo que sí ¡Mí pensar que mejor ver! ¡En marcha, Toro! ¡Ahí viene! ¡Gracias! 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 Mi conocerlo, ser de la banda de Bolton. Sí, es uno de sus hombres. Seguramente el otro era él. No podrá alejarse mucho. Ata a este hombre y llévalo al pueblo. Yo seguiré a Bolton. Mi regresar después y seguir tus huellas desde aquí. Maldita sea, buen momento para que el caballo se quede cojo. ¡Gracias! 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 Sí, soy Bolton. ¿Qué me dice? ¿Irá usted a traer al médico? No, es arriesgado. Es lo que ellos esperan. Van a estar vigilando al médico. Aunque tuviera usted mucho dinero, yo no correría ese riesgo. ¿Pero no se da usted cuenta que me desangraré? No, no lo creo, Bolton. Yo sé una forma segura de que usted vea al doctor y poder tener esos 2.500 dólares de recompensa al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Déjeme usted que le entregue a la ley. ¿Entregarme? ¿Está usted loco? No, para siempre, Bolton. Solo por un tiempo. Le cura en el brazo y puede descansar. Luego yo le ayudo a salir de la cárcel. ¿Y usted qué gana en esto? Soy un oportunista, Bolton. Y ahora puedo salir ganando un poco de plata, ¿no? Hay una recompensa por su captura. Luego nos la dividimos. No parece sensato eso que usted dice. Prefiero mejor tratar de pasar la frontera. Jamás la pasará. Ni aunque no estuviera herido del brazo. Dentro de un par de horas estas montañas estarán llenas de hombres que le buscan. No iría usted muy lejos. Pero si está usted encerrado, todos descansarán. Incluyendo al hombre enmascarado. Admito que ellos no pensarán que es una trampa. Así es. Jamás creerán que es una trampa. Es por eso que tiene que resultar. Y esa cárcel está más cerca de la frontera. Cuando esté todo arreglado, le consigo un caballo y una pistola y la huida es segura. ¿Qué le parece el plan? No tengo confianza en usted. ¿Qué le impediría quedarse con el dinero y olvidarse de mí? Esto le convencerá a usted de que digo la verdad. Una nota firmada por mí era que confieso unos robos recientes. El sheriff ha estado loco con eso. Escóndale en la bota. Si yo no cumplo con mi parte del pacto, usted puede entregarla al sheriff. ¿Cómo sé que usted cometió esos robos? Usted no lo sabe. Tiene que escoger. O tiene confianza en mí o no hay nada de lo dicho. De acuerdo, Tramperó. Y oiga, no me traicione porque no viviría para contarlo. No se preocupe, Bolton. Estoy seguro que todo saldrá bien. Le vendaré el brazo y saldremos hacia el pueblo. En el camino inventaremos una historia respecto a su captura. ¿Qué hace usted? Aquí es donde voy a decir que le capturé. Tiene que parecer cierto por si alguien curioso sea. Veo que es muy listo, Tramperó. No quiero correr ningún riesgo. Ahora tiene que entregarme su pistola. ¿Qué dice? Lo que oye. Esto tiene que parecer real. Y aunque no le guste, tendré que atarle. Para no encontrar a nadie, iré por el atajo del Cañón de la Paz. Continuaremos. No hay necesidad de eso, Sheriff. Vengo aquí en misión pacífica. Esa máscara no parece muy pacífica. Le aseguro que estoy del lado de la ley. Le juro, Sheriff, que no soy ningún bandido. Bien, que es lo que quiere. Vengo a avisarle a usted que Glenn Bolton está cerca de aquí. ¿Glenn Bolton? Así es, Sheriff. Creemos que está mal herido. Encontré su caballo no lejos de las montañas. Si usted se pone en camino pronto, podrá capturarlo. ¿Y cómo voy a saber que usted no está engañándome? Fíjese, Sheriff. Ahí está el caballo de Bolton. Sus iniciales están en la silla. Eso no prueba nada. Tal vez usted es de la banda de él. Y esto es un engaño para hacerme salir de aquí. Le aseguro a usted que le digo la verdad. Si no, iré usted rápido, Bolton escapará. Sheriff. Creo que le interesará a este hombre. Glenn Bolton, ¿dónde lo ha capturado? Yo venía al pueblo a hacer cómpras. Me encontré con este bandido. Ahí lo tiene. Creo que le debo una disculpa, amigo. No tiene que excusarse. Lo importante es que Bolton está aquí. Es cierto. Le aseguro que es una valiosa presa la que ha capturado. Supongo que sabe que hay recompensa. Lo sé. Dos mil quinientos dólares. Sí, creo que debería andar más por un coyote así. Camine, Bolton. Será un placer encerrarle a usted. Tengo una herida grave en el brazo, Sheriff. Quiero que venga un doctor. Seguro que sí. Pero antes métase ahí. Hombre enmascarado, le doy las gracias para advertirme respecto a Bolton. Es una fiera. Fue un gran trabajo la captura de Bolton. Se ganó la recompensa. Me alegro que sea así. Creo que yo no lo hubiera reconocido si usted no me llega a enseñar la foto. ¿Dónde tuvo lugar la captura? Por el Cañón de la Paz. Hay unas rocas altas al este del camino. Bolton se escondió allí y quiso asaltarme cuando pasé. ¿No tenía pistola? Creo que no. O estaría descargada. Qué extraño. Yo encontré su caballo. Y tenía bastantes municiones en las alforjas. Yo solo digo lo que pasó. No entiendo lo que ocurrió. Siempre tenía su pistola con balas. Tal vez no quiso que alguien oyera los tiros. ¿Usted pelear con Bolton? Pues claro que sí. Me tiró del caballo y tuve que luchar con él. ¿Qué es lo que están insinuando? No insinúo nada. Vamos, Toro. Vamos al Cañón de la Paz. Quiero echarle una mirada a ese sitio. Mi pensar la misma cosa que Mosabi. El hombre ese no gustarme. Si lo que él dice es verdad, tiene que haber señales de la pelea entre él y Bolton. Vamos, Toro. Este es el Cañón de la Paz, Toro. De acuerdo con lo que dijo ese hombre, esta es la roca donde Bolton intentó asaltarle. Vamos a verla. Hombres de estar con caballos aquí, Kimosabi. Hace rato. Tal vez Bolton y el otro. Quiero ver si más adelante hay señales de lucha. Toro. Algo ha pasado aquí. La tierra ha sido revuelta, Toro. ¿Qué creer tú, Kimosabi? Si no mintió en lo que dijo, él iba caballo hasta este punto y esas huellas son de pies. Regresemos a los caballos. Quiero ver dónde comienza. Voy a venir dirección de cabaña, Kimosabi. Por alguna razón fue caminando hasta llegar al pueblo. El engañarnos respecto a la pelea. Creo que lo mejor será ir a la cabaña. Estoy intrigado, Toro. El engañarnos respecto a la pelea. Esto indica que aquí alguien se ha curado una herida Brazo de Bolton estar herido, ¿cree que será el Kimo Sabi? Sí, Toro, así parece ¿Esperar a hablar con dueño Cabaña? No, eso sería poner en guardia a ese ladrón Será mejor regresar y reportárselo al Sherid Alguien venir, ¡salgamos! Bien, Bolton, esto ya está curado Gracias, doctor, se lo agradezco No me agradezca nada, no me gusta curar a un hombre como usted ¿Ha quedado bien? Seguro, es un hombre muy fuerte Vendré mañana a curarlo otra vez Muchas gracias, doctor, hasta luego ¿Qué hacen otra vez aquí? Sheriff, ¿qué sabe usted respecto al que trajo a ese hombre? Sharp, él ha tenido problemas algunas veces con la ley Pero nunca le pudimos probar nada en serio ¿Por qué? Tenemos razones para creer que nos ha estado engañando Bolton estuvo en la cabaña de Sharp ¿Qué? Sharp curar la herida a él Así es, sheriff, y luego llegaron juntos aquí Sharp engañar respecto a lucha Él recorrer toda distancia a pie Bolton no engañarle, como decir Entonces, ¿por qué inventó la historia diciendo que había capturado a ese ladrón? No lo sé Que algo busca es obvio De otra manera, Sharp no nos mentiría Bueno, teniendo en cuenta que antes no mintió Voy a creerle en esta ocasión Sheriff, ¿qué piensa hacer? Reclutar unos hombres Y poner guardias a Bolton día y noche No me importan sus planes Bolton no se me escapará Si pone guardia a Bolton, nunca averiguaremos cuáles son sus planes Y si sus planes son criminales Sharp debe pagar también su culpa Bien que sugiere que haga ¿Cuándo recibe Sharp el dinero por haber traído a Bolton? Mañana en la mañana Si Bolton llega a sospechar de Sharp Será más fácil Poder conseguir que hable Este es mi plan ¿Cómo se siente hoy, Bolton? Estoy bien Le tengo noticias Usted valía mucho más de lo que creíamos Dice aquí que la recompensa ahora es de 10 mil dólares al que lo entregue ¿Sí? ¿Eso cuándo fue? Hace unos días Yo acabo de recibir la noticia Parece que las personas a las que usted robó Se juntaron y ofrecieron esa cantidad Ese Sharp sí que es afortunado ¿Cuándo va a pagarle a Sharp? Ya le pagué esta mañana Y se fue enseguida del condado Se divertirá mucho con esa plata en el bolsillo No lo creo ¿Por qué iba yo a engañarle? Oiga esto Lex Sharp Conocido trampero de esta localidad Recibió hoy 10 mil dólares del sheriff Por la captura del conocido asaltante de dirigencias Clem Bolton Minutos después de recibir el dinero Sharp Abandonó el lugar Yendo hacia la frontera Donde va para quedarse a residir Demes Sucio bandido Rata asquerosa Usted debe meterlo aquí sheriff A él debería tenerlo preso ¿Qué quiere decir? Él nunca me capturó Fui yo quien me dejé prender Hicimos el trato de dividir la plata que le dieran Y después él me ayudaría a salir de aquí No supondrá que voy a creerle Usted está resentido porque logró capturarle Y ahora quiere buscarle contratiempos No le estoy engañando a usted sheriff Créame Se lo juro Un momento Tenga Para que yo no sintiera desconfianza de él Me entregó esta nota Ajá Con que Sharp es el que cometió estos robos Esa es la evidencia que usted necesita Se ha dejado engañar Bolton La recompensa aún no la he entregado Espero que no se disguste por este juego Pero era necesario saber que se traían ustedes Le felicito de corazón amigo Falta encontrar a Sharp Voy a buscarle ahora y lo traeré aquí Bien Bien ¿Cómo está el brazo hoy Bolton? Me molesta mucho doctor Quiero que lo vea usted Sí Me duele mucho Tal vez era mejor cambiarle la venda Sí Tal vez sea mejor ¡Quieto! Yo que usted no sacaría la pistola sheriff A no ser que quiera que liquide al doctor Suelte la pistola o lo mato Entre Usted también ¡Quieto Sharp! Le aconsejo que lo deje en el suelo Usted viene con nosotros ¿Para qué? Su amigo nos contó toda la historia Lo entregaremos al sheriff Está bien todo Átalo ¡Quietos ustedes dos! Obedezcan o les disparo ¡Volteen! Y mucho cuidado Y ahora Sharp Quítenles las pistolas a los dos No se fíen ellos Pónganse cerca de la pared ¿Qué pasó? ¿Cómo salió? Olvídese de eso Hay que salir de aquí enseguida El enmascarado dijo que usted lo contó todo Me engañaron Dijeron que usted me había traicionado Ustedes ya se rieron Ahora me toca reír a mí Venga acá amigo Le digo que venga Tengo una cuenta pendiente con usted Pero antes tengo interés en ver Qué es lo que hay detrás de esa máscara Sharp, quítesela Yo que usted no lo haría Sharp No sea cobarde usted Trampero Están desarmados Está bien Vigílelos usted Y ya verá como yo se la quito Enviaré por el doctor Para que le vea la pierna Y esto le enseñará a no reírse del hombre enmascarado Ya están metidos en la cárcel los dos Y esta vez le puedo asegurar que no saldrán de ahí Bien sheriff Mi amigo y yo tenemos que irnos ya Espere Respecto al dinero de la recompensa por la captura de Bolton Ustedes se la ganaron Yo puedo aceptar ese dinero sheriff Solo con la condición de que usted lo dé por mí a una causa justa Mi amigo y yo trabajamos por una recompensa muy diferente Adiós ¿Mandó por mí? Sí, su paciente ha vuelto a la cárcel con la pierna rota y quiere que usted lo vea ¿Rota? ¿Qué le pasó? Fue agarrado en una trampa colocada por dos maravillosos expertos Y hasta ahora me doy cuenta de quiénes son Toro y el llanero solitario ¡Jairo Silver! ¡Jairo Silver! ¡Jairo Solitario!